Con el sonido de la verdad, el papá sabor, con el sonido de la verdad y envidia de los demás, y el que se hace barretar me sale perdiendo, porque a mi nadie puede ganarme. Con el sonido de la verdad, el que se hace barretar me sale perdiendo, porque a mi nadie puede ganarme. En serio, envía saludo social a tu corazón, para el Nueva York, el Javi. Vamos a dar un sonido de la verdad, el cual es tu corazón, con el sonido de la verdad y envidia, ¡Saltos! 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 ¡Aquí! ¡Saltos! ¡El sabor! ¡Saltos! ¡El papá! ¡Labor! ¡Con tu gusto! ¡Saltos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!